Y mi pelo estaba grave, solo con el pelo así agorotado y loco Uy, duele, pero duele, duele Pucha, no me funcionó o no me fue tan bien No es que sea moda Y van a ver al día siguiente lo lindo que amanece su pelo Y nos vemos en el siguiente video del jueves, ¿no es cierto? Ok, voy a hacer nada con la vida Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de video Les cuento que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Porque yo siento que no hay chica, bueno hay chicos también Que no sufran con su pelo reseco en verano O sea, no hay ni pelo sano Bueno, yo no digo pelo, yo sé que hay personas que dicen cabello Pero vamos a hablar de pelo Porque estoy más familiarizada con ese término Lo he usado toda mi vida, así que me cuesta cambiarlo Así como, no sé, pues yo sé que se dice máscara de pestañas Pero toda la vida le he dicho rímel y siempre lo voy a decir rímel Pero bueno, en fin, el tema es que no hay pelo sano que no sufra en verano O sea, hasta el pelo más sano, más hermoso, más brillante, más suave Sufre en verano porque es imposible que no sufra Y así como cuidamos nuestra piel en verano Y estamos echándonos protector solar en todo el cuerpo En la cara usamos uno especial incluso Por un tema de salud, obviamente Pero también tenemos que cuidar nuestro pelo Porque también sufre mucho Y el verano es la época más dañina para este Bueno, para todo, para nuestra piel, para el pelo, para todo Los rayos del sol que recibe nuestro pelo Hace que este se vea, se vea y se sienta Seco, opaco, débil, esté frágil Y el pelo sufre aún más cuando te metas a la piscina Y te quedas ahí horas disfrutando de la piscina Porque esta mezcla del cloro de la piscina Más los rayos del sol es grave Se produce como una especie de fricción en el pelo Que lo daña muchísimo A esto súmele el agua del mar El agua salada del mal Del mal El agua salada del mar también es súper, súper dañina para él Porque se junta la sal del mar más el sol y todo mal Y hasta el pelo más sano Va a sufrir un daño y se va a poner seco De todas maneras, se los hace oro Y es por eso que es muy importante que cuidemos muchísimo nuestro pelo Antes, durante y después De ir a la playa, a la piscina o exponernos al sol Cuando te decoloras el pelo, también sufre, se reseca Entonces de verdad que mi pelo Estamos ahorita fines de enero Pero ya estaba He tenido dos días de playa y eso Y estaba grave Estaba súper, súper seco Las puntas, eso que lo paras Y se quedan paraditas Ya, para mí eso es mi nivel de grave máximo Y el primer tip con el que vamos a empezar es justamente con este Y es cortarnos las puntas de nuestro pelito Yo sé que a veces nos da flojera O nos da penita Porque tú vas a la bluquería y le dices Por favor, córtame uno, dos dedos Y te mochan el pelo, te cortan cinco dedos Yo sé, pasa, me ha pasado Tenemos que hacerlo Tenemos que cortarnos estas puntitas resecas Porque si no, el pelo no crece Nosotros creemos que al no cortarlo Se va a ver más largo y va a crecer más rápido Pero no, todo lo contrario Es muy, muy importante cortarnos el pelo Bueno, las puntitas Y fue lo que yo fui hoy día Y le dije, por favor, córtame todo Todo, todo lo que esté mal tratado Para que se vea sano Y miren, está mucho, mucho más cortito Es como casi que me cambio de look Así que el primer tip es ese Es cortarse las puntas Y de verdad que es súper, súper fácil que hacer Porque lo puedes hacer desde tu casa Yo recuerdo que con mis amigas jugábamos en el colegio Y nos hacíamos una trenza Y siempre que tú te haces una trenza en el pelo Mira, vamos a hacer algo así rapidito Siempre los pelos que sobresalen de la trencita Si tienes una trenza así improvisada Pero te la haces bien hecha, ¿no? Los pelitos que sobresalen, como estos Son los que normalmente están secos O están un poquito más quebrados Entonces lo que hacíamos era con la tijera de la cartuchera Cortar estos pelitos Y cuando caía, era como tu corte de puntas Pero casero, ¿no? Eso es un buen tip para hacerlo solas Si es que te da miedo hacerlo de frente y cortarlo así O si ya quieres un acabado más profesional Puedes ir a la peluquería Porque si quieres hacerte capas Eso sí es un poquito más difícil Yo no podría hacerlo sola, creo Así que nada, primer tip es ese El segundo tip es usar mascarillas Mascarillas caseras Y para eso me podría poner a hacer ahorita mil mascarillas Pero tengo un video dedicado a mascarillas caseras para el pelo Que usas desde palta He usado como fresa, miel Hay un montón de productos naturales Que encuentras en cualquier supermercado O en cualquier mercado A la vuelta de tu casa Y vas a poder tener un pelo hermoso Les voy a dejar el link de este video En la descripción de este video Para que puedan entrar ahí Y ver la mascarilla que más les gusta a ustedes Porque hay de todo tipo, ¿no? Y yo uso estas mascarillas caseras Normalmente en invierno una vez al mes Pero en verano trato O sea, en verdad me gustaría hacerlo una vez a la semana Pero no puedo Se me pasa el tiempo Me olvido Así que lo hago una vez cada dos semanas Y de verdad que veo resultados Y así como las mascarillas También es importante que por lo menos Una vez al mes Nos hagamos un tratamiento de hidratación profundo Y eso se tendría que hacer en la peluquería Porque ahí lo hacen de una manera mucho más profesional Hay desde el botox capilar Que es buenísimo Y el botox capilar te dura como dos meses Y además que cuando vas a una peluquería Te evalúan exactamente Qué es lo que tu pelo necesita Porque a veces creemos que tenemos el pelo graso Pero en verdad lo tenemos seco O que tenemos el pelo maltratado por X Pero en verdad es otra cosa Así que ahí de una manera mucho más profesional Te van a decir lo que tu pelo realmente necesita Hay un montón de tratamientos Así que te van a recomendar el ideal para ti O para tu tipo de pelo Y ustedes siempre me preguntan A qué peluquería voy En dónde me hago el pelo Desde el color Dónde me hago los tratamientos Dónde me hago todo Y voy a la misma peluquería Hace como unos 5 años Sin exagerar Hace años de años Y creo que cuando uno se casa con una peluquería Ya te casas y no puedes irte Y es en Roberto Giordano Que es en San Isidro Se las puedo recomendar muchísimo Ahí me atiendo Como les digo hace muchos años Y me hacen el pelo ahí Y me hacen los tratamientos de hidratación De manera profunda ahí El botox capilar Balayage Todo, todo, todo Pero como no podemos vivir en la peluquería También tenemos que lavarnos nuestro pelito en la casa Así que el shampoo que tú usas en tu casa Es muy importante también Yo como les he contado Desde que empecé el canal Siempre estoy probando diferentes shampoos Porque siento que Se me acaba una botella Y inmediatamente cambio Para probar otro modelo Y justo encontré uno Que es especial Hecho para verano Porque es el Summer Edition de Pantene Y me encanta porque Lo primero que me llamó la atención Fue que es un shampoo sin sal Y la mayoría de shampoos sin sal Son bastante caros O no No me van a dejar mentir Y cuando uno se hace queratina Como yo que me he hecho queratina Hace unos 2 meses Es importante que use shampoo sin sal Porque este hace que tu queratina Te dure mucho más O algún tipo de laseado Y esta nueva edición de Pantene Es un shampoo que no tiene sal Y es súper accesible Así que nada Les quiero mostrar porque encima El envase es hermoso Díganme si no está súper súper bonito Ese es de que estoy usando ahora Y bueno Con este acondicionado Porque hay mucha gente Que solamente usa shampoo Y no se pone el acondicionador Y eso es algo también Muy muy importante Este de aquí Yo lo amo Es el 3 Minute Miracle De Pantene Y es bueno Sopro que te lo pones Literalmente por 3 minutos Y te lo enjuagas Y queda demasiado suave Y el olor es... No Ustedes no entienden Lo rico que huele Esta nueva edición Me ha encantado Y por eso quería recomendársela Porque es la que yo estoy usando Ahorita actualmente Porque es una especial Para el verano Está hecha prevenzado En estos pelos dañados Y como les decía hace un ratito Hay muchas personas que dicen Ah solamente uso shampoo Y lo prueban Y después dicen Pucha no me funcionó O no me fue tan bien Y eso pasa porque no usas Toda la línea de productos Que es muy importante también La idea es que puedas usar El shampoo El acondicionador La crema para peinar Incluso las ampollas si puedes Todo de la misma línea Para que realmente veas El efecto que tiene Esta línea de productos Por ejemplo Este de aquí es especial Aquí dice Repara el daño extremo Del verano O sea el pelo seco Maltratado Y para que puedas realmente Ver resultados Tienes que usar toda la línea Completa Y de verdad Ahí pruébala Y ya vas a decirme Ok Nati tenías razón Porque si solamente Pruébala el shampoo Pruébala y usan Otro acondicionador O no usan acondicionador No van a ver los mismos resultados Porque no van a tener Toda la gama completa De los productos Y otro tip súper importante Es que yo uso La crema para peinar Que es esta de acá Mira está bien chancadita Porque la estoy usando Pruébala este verano Un poquito aplastada Perdónenme Es que esta crema para peinar No solamente la uso Cuando salgo de la gucha Porque salgo con el pelo Así agrotado y loco Y necesito algo Para poder peinarme Y si me voy de frente al peine Siento que me lo estoy rompiendo Así que es muy importante Usar crema para peinar también Y esta crema para peinar La uso cuando salgo de la gucha Y también me la llevo a la playa O a la piscina Cuando tengo mi día de playa La tengo siempre siempre en mi cartera Así como tengo mi bloqueador Tengo en el costado La crema para peinar Y esta la uso para protegerla del sol Me la puedo poner con el pelo seco Con el pelo mojado Justo antes de meterme al mar Fue a la piscina O echarme a tomar sol Y va a estar expuesta A los rayos solares Es muy importante Porque lo va a proteger Lo va a hidratar Y también les di este tip adelantado En una foto que publiqué En Instagram ayer Si no me equivoco Y me preguntaron Pero Nati ¿Cómo te lo pones? ¿De medios a puntas? ¿O te lo pones en todo el pelo? ¿O si te metes en el mar No se te sale? Así que prefiero aprovechar Y responder esas dudas Y bueno me la pongo sí De medios a puntas No me la pongo en todo el pelo Solamente de medios a puntas Yo prefiero ponérmelo Con el pelo húmedo Pero también se puede poner Con el pelo seco Y no como Es una crema para peinar No necesita enjuague Entonces solamente Te metes en el mar Y probablemente Se te va a caer un poquito Pero no es que vas a estar así Y quitándote así la crema Y todo No, no Solamente Probablemente caiga un poco El producto Pero va a quedar ahí el resto O sea no se va a ir por completo Igual si tú sientes Yo lo que hago Porque yo estoy sintiendo Que si estoy mucho rato En el mar o en la piscina Se me ha salido bastante el producto Me lo vuelvo a aplicar saliendo O sea no es que Es una de salida y ya O sea no hay como Una regla de póntelo Una o dos veces Póntelo cuando tú lo necesites Porque no No necesita enjuague Así que no hay problema Que lo puedas poner varias veces Y como yo en verano Soy más maniática que nunca Y cuido mi pelo De verdad muchísimo Porque si no se seca bastante Ustedes saben que soy una loca De hacerme ondas De lasearme el pelo De estar haciéndome peinado Siempre que lo van maltratando Y o sea Trato de no hacerlo Sobre todo en verano En verdad trato de bajarle un poquito La dosis a las ondas Y al planchado De hecho trato de que el pelo Se seque natural Pero es que a veces No me gusta mucho Cómo queda al secador natural Entonces dije Voy a pensar que tengo que hacer Para que quede bonito Así que Mis dos tips Para que mi pelo Se pueda secar al aire libre De verano Sin usar secadora Es después de la crema de peinar Me aplico una o dos gotitas De aceite de argan Estoy ahorita usando este aceite Que es un aceite natural Y de verdad que me ha gustado Mucho el resultado Porque este aceite De verdad que tengo Creo que una semana usándolo No más Pero de verdad que me ha encantado Por eso está casi nuevecito Me ha encantado muchísimo Es bastante pesado O sea Tienes que usar una o dos gotitas máximo Y lo esparzas por todo tu pelo Casi no tiene olor Y de verdad que es súper práctico Porque encima Puedes usarlo no solamente en el pelo Sino también en la piel Tienes la piel muy seca Así que un aceite de argan Te puede servir para todo eso Y quiero recomendarles Aceite de argan Que este es natural O también podría ser un aceite de coco El aceite de coco También es súper natural No tiene nada De químicos ni nada Así que también es súper bueno Yo el aceite de coco Lo uso en las noches O sea en la noche Antes de irme a dormir En verdad uso cualquiera de los dos Pero antes de tener este Usa el aceite de coco De medios a puntas Un poquito obviamente Para que no amanezca el pelo Súper grasoso Pero hagan el intento Pónganse un poquito De aceite de coco Antes de irse a dormir Y van a ver al día siguiente Lo lindo que amanece su pelo Lo lindo y sano Y bueno De más hasta decirles Que por favor no se me vayan a dormir Con el pelo amarrado Con un colet O con un moño Porque el pelo necesita estar suelto Necesita estar descansado Y la noche es perfecta Para que pueda estar suelto Porque en el día con el calor Probablemente quieras hacerte una cola Y estás todo el día Con la cola amarrada Y en la noche tu pelito Tiene que descansar Así que no se me duerman Con cola ni con moño Por favor Otro consejo que les puedo dar Para que puedan cuidar su pelito En verano Es que aprovechen esta No es que sea moda Porque está de moda Para mí hace años de años Pero los sombreros Los sombreros son súper lindos En la playa A mí me encantan Ahora está todo Yo tengo ahorita Dos sombreros personalizados Que le puse sonríe bonita Y me encantan Y la verdad que Este sombrero te va a ayudar muchísimo A que tu pelo no esté tan expuesto Al sol Y no saben Te lo cuidas Y no se ve bonito Para que no le caigan los rayos Tan directamente Digamos tu pelo Sobre todo Si hay otro dato Que también quiero compartir con ustedes Si son chicas Que usan raya al medio Como yo Que ustedes han visto Que uso raya al medio Hace varios años En verano Antes no me cuidaba de eso Pero no saben cuántas veces Me ha dado ericipela En la raya Uy duele Pero duele Duele O sea cuando te peinas O te lavas el pelo Ericipela en esta raya Es grave No se las deseo a nadie Lo juro que es horrible Así que por favor Si son de usar raya Así al centro Cuando vayan a la playa Simplemente como Cambian su look Pónganse o todo para atrás O pónganse para Así me voy a despeinar Para que no quede Ninguna raya abierta Además que yo creo Que todo el pelo para atrás Te da un look Como una onda más veranida Otro tip Que a mí me funciona Muy bien Es lavarme el pelo En la noche Pero en la noche No se me vaya a dormir Con el pelo mojado Porque ahí se puede Abombar y oler un poco Así como abombado O sea se les ha pasado Así que no Lávenselo Digamos que se van a ir al cine O van a salir a comprar algo Y a veces de noche La temperatura ha bajado Lávenselo en ese momento Es preciso Les juro No sé por qué No sé qué explicación científica Tendrá Asumo que el calor O locochorno de verano Pero si tú te lavas el pelo En la mañana Y después salgas a la calle Con todo este calor A mí me genera Bastante frisa en el pelo Pero bastante Bastante frisa En cambio Cuando me lo lavo de noche El pelo se seca mucho más bonito Y al día siguiente Amanece mucho más lindo Te ahorras tiempo en la mañana De no estar esperando Que se seque Para no ir a una reunión Con el pelo mojado Así que es un buen dato Cuando puedan hacerlo Lávense el pelo Antes de irse a dormir Y bueno Creo que estos fueron Todos los tips Que tenía para ustedes Espero no haberme olvidado De ninguno Y espero que ustedes También puedan comportar conmigo Si tienen algún tip Que yo no haya mencionado Y que puedan compartirlo Con todas nosotras Para poner Voy a poner en destacado El tip más original Para cuidar el pelo Para que todas lo puedan ver ¿Qué les parece? ¿Vamos a despedirnos de los chicos? ¿Vamos a despedirnos de los chicos? Y les chao Gracias por acompañarnos En este video Esperamos que les haya gustado muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Del jueves ¿No es cierto? Ok No quiero hacer nada con la vida Ya bueno Era así Entonces las veo el jueves En el próximo video en el canal Y espero que empiecen la semana De la mejor manera Acuérdense que es un nuevo inicio Así que es un nuevo comienzo Para poder hacer las cosas bien Y de manera positiva Para poder empezar el año bien Estamos empezando el año De la mejor manera Así que todos con una sanducilla en la cara No se olviden de seguirme en Instagram Si no me siguen en Instagram todavía Porque se vienen muchas sorpresas Por ahí también Y nada Los veo el próximo jueves En el siguiente video Les mando un beso enorme Chau